La fiesta del San Pedro son las de mayor actividad folclórica en el país. Se inician aproximadamente en el mes de mayo, tienen más o menos un mes y medio, dos meses de actividad y en ellas nos las gozamos porque tenemos expresiones culturales muy importantes empezando por la música campesina, por el baile campesino, por las chirimías, por las rajaleñas, por el baile tradicional, por el bambuco fiestero, por el sanjuanero huilense y fundamentalmente allá lo que van a encontrar las personas que visiten al municipio de Neyma. Es un municipio que le abre las puertas a quienes nos visitan y una expresión folclórica única en el país que vale la pena conocer. Buenas noches, mi nombre es Animariela Cerón Rivera, orgullosa representante de un bello departamento del sur de Colombia como lo es el departamento del Putumacho. Bueno, hace muchos años mi departamento quería hacer la representación en el reinado nacional del bambuco, vengo preparándome desde el mes de enero en cuanto al baile, en cuanto al sanjuanero, pero en cuanto a conocimientos y en cuanto a todo lo que tiene que ver con folclor del huila, pues ya es un trabajo que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Pero muy contenta, la verdad, de hacer una participación enorme con mi departamento, de que el departamento del Putumayo suene en esas tierras huilenses, de que se da a conocer ese folclor, de que se da a conocer esa parte escondidita que también tiene Colombia y que hace parte de este país hermoso. A todos los colombianos que vayan a disfrutar de la mejor fiesta folclórica del país, que nos acompañen, que estamos con los brazos abiertos, ofrecemos todas las condiciones en materia de seguridad, de comodidad, de movilidad y sobre todo, la mejor expresión folclórica del país, que es el baile sanjuanero huilense y una gente opita que está dispuesta a atenderlos y a recibirlos con los brazos abiertos. Hola a todos, soy Lorena Hermida y estoy aquí para invitarlos a ustedes a que se den la rodadita Neiva y participen en el Festival Nacional del Bambuco, que es su 55 edición y bueno, los invito a todos a que participen del 12 al 28 de junio y se den la rodadita en nuestras fiestas. ¡Gracias!